¡Exacto, diosa, princesa, reina! Los hombres mediocres se intimidan cuando tú los maltratas y los emasculas y los haces sentir chiquitos después de que ellos hacen su mejor esfuerzo por tratarte chido y tú no haces ni un poquito y por eso se van. ¡Ah, cabrón! Dicen, ¿qué pedo con esto? El pedo es que la gran mayoría, la gran mayoría de los hombres son así. La gran mayoría, discúlpenos su alteza por esperar que a cambio de toda nuestra atención, dinero y esfuerzo queramos recibir un poquito de afecto, un poquito de validación. Y discúlpame su majestad, pero hay un chingo de mujeres que sí me tratan como persona. Entonces, todos los hombres con los que te relaciones te va a pasar esto. Así que, mi reina princesa, espero que disfrute la soledad. ¡Uf, mi compa! Me encanta tener compas que le sepan. Así no tengo que trabajar. Nomás leo sus comentarios en voz alta y ya son grandes videos. Mire, el problema es que las mujeres creemos que le damos todo al vato, pero desde nuestro mundo. Es que sí aplica porque todos los hombres y las mujeres somos iguales. Todas las mujeres tienen batallones queriendo con ellas. ¡Todas! Eso no las hace especiales. Lo que hace la diferencia es la calidad en el batallón, la calidad de hombres, pero todas tienen grupos. Ahora, dos. Lo que hace a Shakira particular no es que sea bonita, no es la mujer más bella del mundo. Acuérdese, no es una jerarquía de belleza. Es una cantante talentosa, pero eso no aplica en función de una relación. Eso va en detrimento de la relación. Shakira, yo te puedo garantizar que es una mala novia. Y Piqué es un mal esposo. Y Shakira es una mala mamá. Y Piqué es un mal papá. Tienen que serlo por los requerimientos del trabajo de ambos. ¡Ja, ja, ja! Me cacharon. Mi objetivo en la vida es que las mujeres dejen de recibir regalos y que todos los hombres recibamos esos regalos. Porque me dan mucha envidia las mujeres. Me dan mucha envidia que les den regalos por ser bonitas. Yo quisiera ser bonito. Y ahora que los hombres vamos a ser guapos y atractivos, nos van a dar todos los regalos. Y las mujeres se van a quedar sin regalos. ¡No mamen! ¿Qué creen que soy acá? Villano de caricatura, villano de cómics. ¡No mames, mija! El pinche 0.0.0.1% de mis compas que reciben regalos de una morra y el 0.0.1% de mis compas que dejaron de darles regalos a las mujeres no incide para nada en la realidad. Los hombres siguen despilfarrando todo su dinero en mujeres que no los quieren. No se preocupe. No es fácil hacer esto. No es fácil. La gente piensa que es fácil reconocer y ver tus demonios a la cara y decir a la verga lo voy a cambiar. No es fácil. Es lo más difícil. Y se lo aplaudan. Es correcto. Y vamos a hablar un poquito de mi abuela porque mi abuela ahora era una reina, era una materiarca y era una experta en manipulación de los hombres para que hicieran lo que ella quería. Llámese sus hijos, llámese sus hermanos, llámese su madre. Todo lo masculino que entraba en contacto con ella se ponía a su servicio. Y una cosa que ella decía a mí, muchos de los secretos de las mujeres me los dijo ella. Ella rompió el pacto matriarcal conmigo y me hizo sentir especial. Y por lo tanto, hasta a mí me puso al servicio y me puso a simpearla. La única mujer que, no, yo he simpeado un montón. Pero esa mujer me ponía a simpear como nadie. Y una de las cosas que ella decía es, el pedo no es que sean manipuladoras. Ojo, yo sí creo que hay un pedo en que sean manipuladoras y sí creo que está mal. Ella no lo veía porque su estilo de vida así era. No es ese el punto. Decía, el pedo no es que sean manipuladoras. El pedo es que son tontas. Porque al hombre, cuando le das lo que quiere, hace lo que quieras. Y para todas las que me digan, pues yo le di lo que quería y no hizo lo que yo quiso. Sí, tú le diste lo que quería. Lo que tú no sabes es que con la que se fue, se lo daba más. O como dirían los abuelitos de todos. Se logra más con miel que con hiel. Y esto aplica mucho para el mecanismo masculino. Es decir, si el vato está contigo, aunque seas tóxica, culera, manipuladora, objetualizante. Está contigo a pesar de, no porque eres eso. Si no fueras eso, llegarías más lejos. Y para todas las que tienen su historia dolorosa, donde dicen, pues yo le di todo y igual me descartó. No, mija, si no le hubieras dado todo, te hubiera descartado antes. Porque al final del día, el darle todo a un hombre no te genera el atractivo y no te genera la intención. No te genera el interés y no te genera el gusto. Te potencia. Toda seducción no es para cambiar un destino. Toda seducción no es para cambiar un no o un sí. Y esto lo digo aquí, lo digo con los hombres. Toda seducción es para potenciar una compatibilidad. Toda seducción es para mejorar cuando alguien sí te quiere. Y aplica en hombres y aplica en mujeres.